Nos vamos a despedir con una plática que tuvimos esta semana con Harris. Harris Margallis que fue parte de Mistus, de Ninot, de Jaguares en su momento. Tocó con los lagartos, un personaje que ha sabido estar ahí. Hace unas semanas presentó su libro, un libro que se llama Los otros dioses ocultos, que es su biografía contada en primera persona, pero que también resulta un gran documento sobre la historia del rock mexicano de las décadas que le tocó a él pasar, porque al final uno no se hace solo. Entonces metió muchas de las historias y de esos momentos de Londres sin el cual no se entendería todo lo que está sucediendo hoy en día, lo cual resulta una literatura bien interesante. Será presentado el próximo día 21 en el entorno de la segunda feria de libro más importante de este país, que será en el Zócalo, en la Ciudad de México. Así que justamente con este gran pretexto platicamos con Harris sobre el libro, sobre lo que lo llevó y con esto cerramos el programa del día de hoy. Al final del final, el rock mexicano es mega underground, o sea, como movimiento. Y cuando se pone espeso hablar de rock mexicano, lo padre es que los grupos más desconocidos, más underground, agarran un peso, una fuerza. Y los grupos conocidísimos que son pop y tocan en todos lados, que ya sabemos, resultan que no están ni en la plática. Cuando se habla de todos esos monstruos, de bandido y de Toncho Pilatos, y se vuelve el verdadero rock mexicano, que al final no se parece nada al gabacho ni nada al inglés. Y no estaría mal, nunca me ha gustado la idea, pero de que se pusiera de moda, porque ya lo merece, ya es hora que conozcan a un montón de héroes. Por eso también el libro se llama Los otros dioses ocultos, porque también explora este otro... No explora otros músicos, en realidad. La verdad es que sí se definió que fuera una sola cosa la vida de tu servidor, pero en el paseo... Pero vas justamente retomando una especie de fotografía, árbol genealógico de lo que ibas viviendo, ¿no? Y eso también, porque podía haber sido omitido o haber sido tocado por encimita, y creo que sí hay una profundización al momento de hablar y explicar de quiénes estás hablando. Cosa que podías haberte ahorrado, pero afortunadamente no lo hiciste. Pues no estaría nada mal hacer tu biografía, no sé si le dije yo o me dijo, y acabamos... Se lo planteó, nos lo planteamos, fuimos a muchas editoriales, ya sabíamos que... Que iba a ser complicado. Que iba a ser complicado, quieren nombres muy bombantes, pero alguien creyó en nosotros, y fue la editorial de otro tipo, con la mejor intención, cada vez que los conozco más son unos verdaderos caballeros, y qué maravilla que invirtieron en algo que se va a quedar para siempre, que no nada más es el ego-tripper, el ego-trip de un servidor, sino que se lleva a toda una generación o varias generaciones, desde el 57 que empezó a estar para el 56, cumplen 60 de esta rock and roll, antes que yo naciera, y darle una dignificación que creo, dado a que reitero, y para terminar, que hay tan pocos libros, que nadie le ha dado atinado a lo que es el verdadero rock mexicano. Luego se me van a un lado, y el rock mexicano es todo un cuerpo entero. Me topé con un verdadero investigador, y lo que él hizo es algo demasiado resumen, porque finalmente es un libro muy, muy rápido de leer, pero vienen cosas demasiado objetivas y no empieza a hacerlas aburridas. Entonces realmente es una selección de lo más sobresaliente de la liga underground, y de los grandes exponientes. La experiencia de que ya no sea un nuevo disco, sino que sea un libro, es un paso loquísimo, que no tiene nada que ver con experiencias pasadas. Que sea una editorial, ahora sé de qué se trata, te reitero, lo difícil que es que alguien te publique en libro. Y todo ese proceso que me estás diciendo, lo va a hacer el libro con una lentitud de años que no te puedes imaginar. Todo eso lo voy a ir deshilando con los años. Pero voy a disfrutar mucho el tiempo que voy a seguir en este mundo, porque me voy a encontrar gente que ahora van a hablar del libro. Pero va a ser un proceso lentísimo, igual que ha sido la distribución. Aprendí que la distribución, tú dices, ya salió el libro, ya está en librerías. Y apenas en estos días se está distribuyendo en librerías, y en unos, un año y medio más o menos va a estar en provincia. Es lentísimo el proceso. La respuesta ante eso, hasta este momento, ha sido muy positiva. No ha habido ninguna crítica de... De hecho, solo hay dos estocadas en el libro, muy fuertes, no las voy a decir, pero ha sido un super madrazo, muy fino, por cierto, porque has conocido a Mario. Es finísimo, es de una fineza para escribir, pero con una agalla tremenda.